hola amigos bienvenidos a mi canal hoy te voy a mostrar cómo hacer pan casero muy fácil muy delicioso lo primero que vamos a hacer es vamos a poner a derretir dos barras de mantequilla no pueden derretir en el microwave también en el microondas pero yo lo voy a hacer en esta paila esta paila tiene 25 años voy a derretirla si pueden conseguir esta mantequilla es buenísima porque tiene 82 por ciento de grasa es muy buena ya está derretida ahora pagamos la estufa ahora vamos a poner la leche que está fría dos tazas de leche ahora vamos a poner tres cuartos de azúcar tres cuartos de taza de azúcar una cucharadita de sal vamos a ligarlo todo bien ligamos todo bien ahora le vamos a poner cuatro huevos que no esté muy caliente porque si no se le cocinan los huevos pero como la leche lo enfrió si está tibia ligamos bien ahora le vamos a poner la vamos a poner cuatro sobrecito de levadura cada sobrecito tiene 0.25 5 onzas 1 2 1 2 3 4 4 4 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 aquí tengo los panes no lo grabé y se me apagó la cámara lo siento mucho pero lo dividí en tres y dejé una hora para ponerlo al horno a 350 ahora vamos a hacerle para que se vea bonito unos cortecitos con un cuchillo que corte bien de decoración use el horno a precalentar ahora le voy a poner huevo con un poquito de leche lo batí vamos a ponérselo por arriba para que coja un colorcito bien bonito bien doradito lo vamos a dejar por 15 minutos lo vamos a chequear a ver si está si no le dejamos dos minutos más depende de su horno ahora lo vamos a poner al horno a uno de ellos le voy a echar semillita de sésamo o ajonjolí vamos a dejar que se enfríe un poco vamos a sacarlo vamos a dejar que se enfríe un poco vamos a sacarlo un poco caliente mire qué lindo mire qué lindo el pan uff y está esponjoso vamos a sacarlo con mucho cuidado porque está caliente todavía mire qué lindo el pan uff y está suavecito una masa muy bonita mire vamos a probarlo vamos a probarlo delicioso riquísimo también puede ponerle un poquito de mantequilla así caliente mire cómo está el pan nada más suavecita es rica muy muy rica un pan sumamente delicioso lo puede acompañar con un chocolate con café hasta con un refresco si no toma café ni chocolate si no toma café ni chocolate muy bueno si van a hacerlo si lo hacen háganme saber cómo le quedó si le gustó gracias por acompañarme suscríbase a mi canal y denle like y compártelo con sus amigos y familiares gracias hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! Un saludo ? .